Damos gracias a Dios porque este mes de diciembre nos ha permitido un buen tiempo de cosecha, ya que nos propusimos llevar a cabo tres eventos evangelísticos como iglesia, dos de ellos por llevar la iglesia a otros residenciales donde está la gente, y así poder compartir el mensaje de la gracia en Jesucristo con ellos. El primero fue el 3 de diciembre en un residencial de unos 400 apartamentos, y nos dieron permiso de usar el área común y tuvimos 74 personas de primera vez escuchando el evangelio, y también dando a conocer la iglesia. El segundo fue en otro mega residencial de unos 3.000 apartamentos, y tuvimos unos 200 de primera vez, donde nuestros hermanos Belenguer y Rubinsky dieron un concierto, y muchos de ellos pasaron al frente para recibir a Jesucristo. El tercero y último día tuvimos una asistencia de 108, donde de nuevo presentamos el evangelio a los invitados, donde en total de los tres eventos que tuvimos en diciembre, fueron alrededor de 300 personas de primera vez escuchando el evangelio, y nuestros hermanos dominicanos entrándole con todo. Gracias a Dios, tenemos mucho trabajo delante de nosotros para el inicio de este 2023. Les pedimos sus oraciones al respecto, y que podamos continuar dando testimonio de la palabra del Señor en este lugar. Les mandamos un fuerte abrazo de nuestra parte, y nuestros mejores deseos para este 2023 que comienza.